El Comité de Deportes y de Recreación y el Turbio Alba 96 ofrecen un espacio para realizar ejercicios físicos para los adultos mayores, actividades que se realizan todas las semanas desde hace 5 años. Comité Cantonal de Deportes y Recreación, nosotros hemos adoptado este programa con el adulto mayor ya para estos 5 años, de ofrecerle a ellos un espacio en nuestras instalaciones para venir a hacer ejercicio, a socializar, convivir, compartir con sus semejantes y a conocer nuevas amistades que surgen entre ellos. Las actividades se realizan con el fin de ofrecer un espacio para ejercitarse, ya que algunos de los asistentes padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y otras patologías. Las rutinas de ejercicio se programan junto con el Área de Salud Turrialba Jiménez, quienes refieren a ciudadanos que necesiten y quieran realizar actividades físicas. Primero ofrecerles a ellos el espacio de ejercitarse, porque a edades avanzadas sabemos que muchas habilidades se pierden, desde ser personas flexibles, el modo de respirar, la resistencia y ciertas habilidades coordinativas que tenemos los seres humanos. La idea es de continuarlos, de que ellos no pierdan estas habilidades o al menos que les facilite sus hábitos de vida cotidiana, erradicar mucho las enfermedades y a enseñarles a sobrellevarles. En este programa tenemos personas diabéticas, hipertensas, con obesidad y otras patologías que nos acarrean a los seres humanos. Como parte de los ejercicios se imparten aeróbicos, spinning, ligas elásticas para fortalecer diversas partes del cuerpo, juegos con balones, cajones y caminata, lo que ha logrado cambios positivos en la salud de los asistentes que semana a semana asisten al Turrialba 96. ¿Cómo se ha sentido desde que inició hasta ahora? Muy bien, yo no necesito ni de doctores, aquí yo dejo todas las malas energías y recibo nuevas. ¿Padece usted alguna enfermedad? Por el momento no, solo viejera. ¿Completamente sana? Sana, sí. ¿Le gusta venir aquí, compartir, hacer ejercicios, conocer a otras personas? Sí, es muy bonito porque tenemos nuevas compañeras, con solo el hecho de participar aquí ya uno se siente muy bien. Actualmente se están implementando ejercicios que se practican durante los Juegos Dorados, programa de la Caja Costarricense del Seguro Social en conjunto con el ICODER con el fin de preparar a los adultos mayores, donde en el 2011 el Turrialba 96 fue la sede a nivel de Cartago con más de 300 personas que se hicieron presentes. Las actividades se realizan para todo tipo de población, además de que son totalmente gratuitas.